¿Eh? ¿Otra vez voy a estar? ¿Cómo el chivo? A ver, Mau, dinos algo. Tuve pena de que el chivo se la estaba succionando un balcón. El chivo es un pelado que le gusta la arañar. Le gusta la arañar. Le gusta la arañar. Le gusta la arañar. Muchas gracias.